¿Quién osa interrumpir mi sueño? ¿Aló? ¿Qué? ¿Que gané un viaje todo apagado en yate al Triángulo de las Bermudas? ¡Eso es excelente! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no puedo viajar sola? Claro, puedo ir con mi papi. ¿Qué? ¿No? ¿Que es un viaje para parejas únicamente? ¿Que tengo que estar casada? Oh, déjame pensarlo un momento. ¡Ya lo sé! ¡Claro que sí! Estoy casada, señorita. Estoy súper y mega architúper casada. Ok, mañana vendrá el juez, claro. Ok, lo espero ansiosa. ¡Hasta luego! Uy, esto será un plan majestuoso para mí y para mi Adrián Boo. ¡Ahora sí lo tendré en mis manos! Una hora después... ¡Qué extraño! Escucho el timbre. ¡Toc, toc! ¡Ay, qué rico mi helado! ¿Quién será? Eh, hola. ¡Hola, Adrián Boo! ¡Oh, Chloe! ¿Cómo estás? ¡Qué rico el helado! ¡Gracias! ¿Me invitas uno? Por supuesto, aquí tienes. Tranquilo, yo lo hago. Eh, muy bien, cuéntame. ¿Qué te trae por aquí? Pues, algo pasó esta noche y, bueno, solo quisiera un apoyo de mi mejor amigo de hace muchos años. Claro, primero ten tu helado, Chloe. Y cuéntame, ¿qué pasó? Gracias. Bueno, pues, me gané un viaje al Triángulo de las Bermudas. ¡Guau! ¡Qué buena noticia, Chloe! ¡Excelente! ¡Bravo por ti! ¡Ja, claro! Sí, gracias, gracias. Pero la sorpresa no acaba ahí. Es algo mucho mejor. ¿Y qué tiene que ver contigo? ¿Conmigo? Ah, ¿por qué? Yo no conozco el Triángulo de las Bermudas. Pues, claro, y precisamente por eso. ¿No sabes que tienes la mejor amiga del mundo mundial? ¿No es así? Claro, sí, porque lo dices. ¡Porque quiero que vayas conmigo! ¡Oh, guau! Eso es muy bueno. Gracias por eso. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Debo traer mis cosas? Tal vez una maleta gigante con ropa o zapatos. Oh, tranquilo. Tú no te preocupes por eso. Ya podemos comprar ropa, no te preocupes. Lo que sí debería... Eh, mencionarte es que... O solo tienes que firmar un contrato para que estés casado conmigo. Ah, ah, perdón. Lo siento, creo que tengo un poco de cabello en mi oído. Eh, escuché algo, pero no entendí bien qué dijiste. Eh, ok, lo repitiré. Es que estoy comiendo helado y a veces puedo sonar un poco confusa. Solo tienes que firmar un contrato donde diga que estés casado conmigo. Eh, ¿firmaron qué? ¿De dónde diga que yo estoy qué contigo? No entendí. Por favor, pues... No entendí que... Tienes que firmar un contrato en el que digan que estás casado conmigo. Ah, bueno, solamente... ¿Qué, qué, 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 qué? Chloe, ¿estás segura de eso? Pero, eh, no entiendo por qué razón. Pues, es que el contrato tiene que decir que estamos casados porque si no, no obtendré el premio. Pero tú tranquilo, al día siguiente del viaje nos podemos divorciar. Ah, bueno, no sé si sea buena idea jugar con eso, pero me imagino que sería un contrato falso, ¿no es cierto? Eh, claro, un contrato falso es completamente falso y legal. Bueno, lo he pensado bien y, aunque no estoy totalmente de acuerdo con esto, eh, acepto. Ah, genial, uh, 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 uh. Bien, bien, ok, nos vemos mañana en la mañana. El juez vendrá a certificar que estamos casados. ¡Hasta luego! Oh, ok, está bien. Ay, muy bien. Ahora solamente esperar a que amanezca. Y por fin vendrá el juez para certificar el certificado falso de Chloe. Al día siguiente. Ay, qué hermosa mañana. Oh, wow, son las once y media. Oh, creo que Chloe quería que vaya a su casa temprano, pero no me dijo la hora, así que, ah, ah, mejor voy a buscarla por si acaso. Ay, no puede ser, ¿dónde está Adrián Poo? Creo que olvidé decirle a qué hora tenía que venir. Ah, señor juez, disculpe por eso, pero, oh, ahí viene. Hola, Chloe. ¿Qué me parece? ¿A la hora? ¿Te inquietas? Pero, Chloe, no me dijiste la hora exactamente. Sí, pero tenías que asumirlo. Ven, rápido. Ok, claro. Bueno, hola, señor juez, ¿cómo está usted? ¿Qué es lo que necesitamos para estar casados de mentiras? Digo, de... Él es mi esposo. ¿Y dónde está el premio? ¿Queremos el premio para viajar? Claro que sí. Ah, ¿pero antes? Dijo, pero antes que... ¿Pero antes qué? ¿Pero antes qué? ¿Pero antes qué? ¿Qué hace falta, señor juez? ¡Quiero mi premio! ¿Necesito ver su certificado de matrimonio? Oh, rayos, 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 rayos. ¿Qué pasa, Chloe? Es que sí, señor juez. Lo tengo, pero lastimosamente lo dejé en casa de mi madre el día de ayer que fui a visitarla. Pero puede venir mañana. Con anticipación y yo, por supuesto, que se lo entregaré. Listo, señor juez. Lo esperamos mañana entonces. ¿Qué le parece, sí? ¡Perfecto! Regresa mañana. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Chau! ¡La vemos luego! ¡Cuídese! Chloe, ¿cómo conseguimos ese certificado? ¡Viejo ridículo! Eh, bueno, eso es muy sencillo. Únicamente tenemos que, eh, que, que, que casarnos. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Casarnos? Sí, sí, claro. Tenemos que necesitar ese certificado, así que voy a ponerlo en mi traje de novio. Ok, entonces también me vestiré de novio. ¿Cómo podría vestirme? Iré a mi casa rápidamente. Perfecto. Vamos a vestirlos como un novio. Y tenemos aquí unas opciones. Creo que podría ser... Oh, wow, creo que ese traje se ve como Félix. No me gusta mucho. ¿Este de aquí? Ah, no, creo que parezco un mozo. Ah, ¿cuál podría ser? Este. Oh, no, creo que ese sería un novio muy maltrecho. Oh, este de acá. Claro, sería bastante moderno. Aunque creo que parezco un porrista. Ah, ya sé. ¡Este de aquí está perfecto! Creo que sí. Ah, supongo que le voy a usar a Chloe, ¿no creen? Muy bien. A ver, voy a buscar un vestido de novia. Ay, mi hijo. Estas pijamas no me gustan. Oh, muy bien. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, una mesera! ¡No puede ser posible! ¡Eso va a... ¡Oh, ya está! ¡Ay, sí, ya se me encanta! Es un traje de novio moderno. Y tiene un collar de diamante. ¡Chloe! Chloe, Chloe. Estoy abajo. Te estoy esperando. ¡Futuro esposo! ¿Dónde estás? ¡Wow! ¡Te ves muy linda, Chloe! ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Chloe! ¡Súbete! ¡Vamos a la iglesia! ¡Rápidamente! ¡Eso es muy elegante! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! Pero hay una pregunta que debo hacerte, Chloe. ¡Claro, dime! El cura que nos casará es un cura de mentiras, ¿verdad? ¡Por supuesto que sí! Todo está planificado. ¡No te preocupes! Por supuesto, porque yo no podría casarme de verdad, porque eres mi mejor amiga. ¿En serio? ¿Así es? Sí, supongo. Pero esto es una completa mentira, así que no pasará nada. ¡Eso! ¡Llegamos, Chloe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Voy gozando a Yambú! ¡Voy a ir presentándote a la novia! ¡Tiene que estarse a esperar! Ok, está bien. ¡Te espero adentro! ¡Chao, chao! ¡Guau! ¡Qué hermoso lugar! ¡Ay! ¡Al fin! ¡Mi momento ha llegado! ¡Al fin me casaré con mi mejor amigo! ¡Él no sabe que es una mentira! Pero bueno... ¡Tengo que entrar! ¡Vale! ¡Todo será perfecto! ¡Hola, señor padrecito! ¿Cómo está usted? ¿Primera vez casando de mentira a la gente? Creo que no debí decir eso. Buenas noches, joven agraste. Es un gusto conocerlo, señor cura. ¿Su esposa está conmigo? ¡Sí, claro! ¡Está afuera! ¡Chloe! ¡Chloe! ¡Pasa, por favor! ¡Guau! ¡Qué bebo estás, Chloe! ¡Así es! ¡Chloe es muy hermosa! Y bueno... ¡Adelante! ¡Puedo empezar! ¡Por favor! ¡Comience! ¡Rápido! ¡Chloe! ¿Cómo le hiciste para encontrar a este cura? ¡Se ve muy real! ¡No parece un actor! ¡En realidad es un amigo de mi madre! ¡Es un actor muy bueno! ¡Así que no metas la pata! ¡Porque se sale de su personaje! ¡Ok! ¡Está bien, Chloe! ¡Te creeré! ¡Muy bien, joven Agresti! ¡Usted! ¡Yo! ¡Pueda dar sus palabras! ¡Claro! ¡No tengo palabras preparadas, Chloe! ¿Qué digo? ¡Dí! ¡Lo que sientes por mí, tonto! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Déjame buscar! ¡Muy bien! ¡Amada Chloe Bourjois! ¡Te pido que tomes este ramo de rosas en señal de mi amor! ¡Y te pido también que seas mi esposa de mentiritas! ¡Ay! ¡Nunca había estado tan feliz en toda mi vida! Y bueno, es tu turno, Chloe. ¡Rápido, que ya amaneció! ¡En un segundo viene el juez! ¡Ok! Yo, Chloe Bourjois, te concedo el honor de que seas mi esposo, el de Anagresti. Y como muestra de mi profundo amor, te doy este premio. ¡Guau! ¡Qué hermoso premio! ¡Claro que sí! Ok, gracias, Chloe. ¡Es muy lindo! Sí, es muy romántico, ¿no lo crees, señor cura? ¿Entonces ya estamos casados? ¿Alguien desea oponerse a este hermoso matrimonio? ¡Claro que no! ¡Te continúe! ¡Sí, claro que no! ¿Así es, señorita Chloe? ¡Muy bien! ¡Va a casarnos! ¡Va a casarnos, Chloe! ¡No! ¡Nos declara marido y mujer! ¡Sí! Pero de mentiritas porque esto no es real. Ok, ¿puede besar a la novia? ¡Sí, creo que... ¿Qué? ¿Quién es él? ¿Yo me opongo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que se opone? Chloe. No, tranquilo, amigo. Es de mentirita, nada. ¡Muy bien, ministra! Digo, ¿qué? ¿A usted nadie me hizo? ¡Óyase! ¿Por qué se opone? Llego tarde, estimado. Ya se casaron. Así es. ¡Ya nos casamos! Ahora, tenemos que irnos. Ven conmigo, Chloe. ¡Vamos, pero! ¡El de eso! ¡El de eso! ¡El patrimonio! Así es. No es que nos acabamos de casar, pero estamos vestidas así porque nos gusta mucho vestirnos como novios. ¿Qué es eso? Sí. Pero sí, ya me cambio, ya me cambio, ya me cambio. ¡Ah! ¡El fin! ¡Nos da el premio! Muy bien, Chloe, lo conseguimos. Engañamos al juez. Digo, que le dimos el certificado al juez. ¡Claro que sí! ¡El fin! ¡Vámonos, Edia! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre a ella la casa! ¡Gracias, juez! ¡Chao! Hasta luego, señor juez. Muy bien, conseguimos el premio también el viaje al Triángulo de las Bermudas. ¡Claro que sí, Edia! ¡Bú! ¡Ay! Pero bueno, ahora estamos casados y hay algo más que te tengo que decir antes de ir a nuestro hermoso viaje. ¿Qué me tienes que decir, Chloe? Que este viaje no será un viaje cualquiera. Será nuestra luna de miel porque sí estamos casados. ¡Ay! ¡Qué buena broma! Pero si todo fue mentira, Chloe. Eh... Pues... Mentira, mentira. Como que digamos mentira, no es... Espera un segundo. ¿Estás diciéndome que... que realmente nos casamos? Sí, aquí está el certificado. ¡Toma, Lilo! ¿Qué? ¿Qué? Espérame. ¿Por ese certificado queda constatado que Chloe y Edrian Agrius están realmente casados? ¡No puede ser, Chloe! ¡Me engañaste! ¡No te engañé, Dianbu! ¡Pero, Chloe! ¡Me dijiste que era una mentira! ¡No puedo creerlo! ¡Era una mentira lo que te estaba diciendo! ¡Eso sí! ¡Pero, Chloe! ¡No podemos ser casados! ¿Qué va a pensar mi padre y Marinette? ¿Por qué? ¿Qué nos importa? ¡Ahora somos marido y mujer! ¡No puede ser, Chloe! ¡Que insiste! ¡Vuelve, Adrian! ¡Vuelve! ¡No!